Aguacero de Mayo que va a caer Aguacero de Mayo que va a caer Mira que el cielo se está nublando Aguacero de Mayo que va a caer Aguita bombón para Galileo Aguacero de Mayo que va a caer Aguacero de Mayo que va a caer Aguacero de Mayo que va a caer Aguacero de Mayo que va a caer